Cerca de las 8 y 5 horas de la tarde del lunes 23 de diciembre del 2013... ...se produjo un incendio de pastizales en zona de calle de tierra... ...como a dos cuadras de la avenida Mitre... ...y una cuadra de la calle Tomás Valle e Ignacio Granal. Enseguida, los bomberos voluntarios de la ciudad de Carmigareco... ...acudieron al lugar en donde comenzaron a controlar... ...este pequeño incendio que pudo ser muy grande. La tarea de los bomberos voluntarios de la ciudad de Carmigareco... ...en la provincia de Buenos Aires, Argentina, fue como siempre muy prolija y responsable. Tratando de que no quede ni una llama encendida, algunos vecinos se acercaron al lugar del hecho... ...no se registró ningún herido, todo el trabajo realizado salió bien. Luego de controlar todo, guardaron sus herramientas, retornando a su cuartel... ...informando para El Planeta Tierra, Adonis y Otrofón Noticias. San Claudio para El Planeta Tierra, Adonis, Patria y Getacemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!